Arriba, 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 arriba Diego Romero Zumbia Mi son lindo caprichito Caprichito de verdad Todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar ¡Ey, govia, govia! ¡Johnny Berfuelsalgo! ¡Oye, me toca reventar! Todos los enamorados Se van a bailar mi son Porque también tiene sus caprichitos Y que caprichos tan laro, señor ¡Oye, govia! ¡Oye, govia! ¡Cantuna mora! Manita arriba, manita arriba, corazoncito ¡Oye, me Lorenita, desde Mosquera! Mi son lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar ese ritmo Ese ritmo tan caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es con malicia, no sin virragón Venga, cintura, cintura Oye mi Giovanni, dame cintura Cintura sobrosa Oye, me leo, G.S. Yoliver Lindo caprichito, caprichito de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo caprichito, caprichito de verdad Que con malicia nos invita a gozar Y el aplauso para ustedes